Cada día que pasa te ves más delgada Estás abajo de tu peso pero tú ni lo ves Diario nos despertamos aspirando a que será un mejor día Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas Te miras al espejo y crees que todo lo que has comido antes es un exceso Te obsesiona tu talla, solo no pienses en tirar la toalla Ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes Ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes Esta es la clave y destino Te voy a sacar esta otra vez Tengo que hacer esta otra vez A la vez, la verdad, ya sabes, que ya sabes Estás aquí, ya sabes, ya sabes, ya sabes Dijo que es que es que yo te voy a sacar Nos escondemos detrás de una imagen de la apariencia y podemos modificarla según nos convenga Oye amiga, ¿qué pasa con tu físico? Creo que subiste unas tallas, debería de checar tu peso en la báscula, así ya no podemos ser amigas Existen otros métodos, existen otras formas, ¿eh? Ya te apodan la gorda Ya te apodan la gorda Ya te apodan la gorda El suicidio es real y es el acto por el cual una persona se quita la vida El suicidio es la segunda causa de muerte en México al año Muren por suicidio alrededor de un millón de personas Cada día hay un promedio de casi 3 mil personas que ponen fin a su vida Todo esto por la presión social Y los falsos estándares que se deben cumplir El suicidio es la segunda causa de muerte en México a la contaminación de jóvenes que se deben cumplir